Hola niñas, bueno hoy les traigo un look inspirado en Spiderman, no me grabo muy bien la cámara pero esto es un cut free, después también haré un look de labios, así que veanme siempre empiezo con un tape y una base, esta es la de NYX, siempre que yo uso un tape siempre lo hago para que no se me salga el maquillaje de línea para que se vea preciso, esto es como un eyeshadow liner, no se, mucha gente lo llaman de diferentes maneras pero yo lo uso como base, ayuda a que el pigmento se quede todo el día y que no se te haga pliegues I always use this NYX because it helps me, it helps my pigment not to get creased and also it lasts all day long I am using Queen of Hearts to start blending in on the top of my cream yo estoy usando este color que se llama Queen of Hearts para estar difuminando encima de la cuenca después cogí este negro que se llama Darkness para como hacer un poquito más dramático el look y ponerlo entre la cuenca y el color es el rosa y lo que estoy haciendo es difuminando after putting that black over my crease, just to make it a little bit more dramatic, I am just blending in este es el color que siempre uso para abajo de mis cejas, es uno de mis favoritos de Urban Decay y se llama Midnight Girl I am almost always using this color, I don't know, I just, I really like this color for under the eyebrow and it's from Urban Decay so I just put a little bit more of the NYX on my eyelid just so it can stick better I do apologize if you hear any airplanes going by, I guess near the airport I am using this color, I am using this color of Urban Decay that me regaló Monica I have to wet this Urban Decay color, it's named Sin and I have to wet it so it can just stick a little more I do apologize if you hear any airplanes going by, I guess near the airport most of the time this is why I don't do voiceovers because of all the noise and the kids and everything Quiero pedirle un poquito disculpas si hoy en algún avión yo vivo cerca del aeropuerto y esa es la razón porque casi nunca yo hago videos hablando porque siempre hay mucha bulla en mi casa pero como dije tuve que mojarlo con un fix ese fix es de Zafora, lo compre en Zafora, creo que es de Urban Decay, no me equivoco ahora le estoy pasando con el mismo color, el Darkness por encima el color está disponible en Glamour School.com si les interesa pasar por ahí, tenemos especiales ahora so I'm just going over the edge with Darkness, I love that color and I'm putting a little bit of more red because I noticed that there was more red on one eye than the other so I'm just putting a little bit more red and planting more ahora vamos a hacerlo en la parte de abajo del ojo y con el mismo lápiz es que yo aplico para tapar el tip so I'm just using the knit to put it under the eye to apply the eye shadow, I just use the tip and nothing else estoy usando este color azul que se llama Blueberry que también los vamos a usar en los labios para aplicar en un cuarto de adentro del lagrimar hacia afuera y ahora estoy usando el Queen of Hearts para lo que falta del hojo and now I'm using the Queen of Hearts on the outer corner working it in and blending it between the blue recuerda que tienes que humedad un poquito entre el rojo y el azul para que no se vea la línea que distingue los dos colores diferentes y ahora estoy usando un negrito para juntar la esquinita y también el rojo I'm blending in the darkness with the Queen of Hearts blend, blend, blend that's what takes the longest para mi esto es lo mas, lo mas que se demora es el difuminar y ahora vamos a ponernos el delineador ustedes se lo hacen como ustedes quieran a mi casi nunca me sale igual por eso uso el taper para la guía también que tengo una cicatriz perdonad, estoy perdiendo la voz y empiezo de afuera para adentro y poquito a poquito llego hasta la guía ya saben, el adjetivo ese es solo mi guía si ven en mis videos lo uso mucho ya saben, el adjetivo ese es solo mi guía ahora estoy usando la mascara tengo diferentes mascaras pero esta es la que yo uso cuando me pongo el Fiber Lash que es como unas pelucitas que van en las pestañas que te hacen como las pestañas que fueran mucho mas llenas este es un delineador que me compro moni, love it, love it, love it, es so pretty I'm going to put pictures of it on Instagram, so make sure that you follow me, the news will be down below. Este delineador me encanta, me encanta. Yo voy a poner fotos en Instagram. Si quieres seguirme va a estar aquí abajo en la cajita. Bueno, el look está hecho. Use este delineador para los labios. Y este es un labial mate. Me encanta, es de NYX. So, after using the matte lip, I'm going to draw in my lip art. Estoy usando el meron en blanco. Es una pintura para el cuerpo. Lo estoy usando como una base porque no tengo azul. So, since I don't have blue, I am using the meron in white. It's a white paint for a body. I'm using it as a base for what I'm going to draw in. So, I'm just going around the lip, you know. I'm just lining my regular lips. Estoy haciendo un delineado con esta pintura en blanco alrededor de mis labios. Como dije, es para hacer una base. Se puso un poquito rosadito. Claro que tengo el labio en rojo, pero no importa. Va a ir azul, el azul arriba, y lo va a tapar. It doesn't have to be perfect. You're going to go over with blue eyeshadow anyways. I suggest you use pigments. They work well. They blend well. And we have specials online right now for our pigments in glam eyes. So, if you want to check that out, the link will be down below as well. I know, I know. I got small lips, so I take forever. It's a little more challenging for me. So, on top of that, I'm using this blue. I forgot what the name is right now, but I will put it in the description below. It's a NYX pencil, jumbo pencil as well. Thanks to Monica. They sent it to me. It's not easy if you don't have the right equipment for everything. You have to improvise. I can improvise, chicas. No tenemos siempre todo lo que necesitamos para los maquillajes, pero estoy usando aquí el blueberry otra vez. Me encanta este color. Tiene brillitos adentro. Y lo estoy poniendo encima de donde había puesto el blanco y el azul. So, I'm using this blueberry. I love this color. It has shimmer inside and glitter. And it's perfect even for Christmas looks and winter looks. It is just gorgeous blue with glitter. And I'm putting it over the little base that I made. Of course, having that matte red lips helped a lot. So, I'm using this color color. So, I'm using this color matte rojo. So, I'm using this color 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 color. So, I'm using this color 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 color. Ahora vamos a dibujar la arañita de Spider-Man, we are drawing in the Spider-Man, you know the one that he has in his chest, and I'm trying to hurry because my battery was dying, y yo me estaba tratando de apurar un poquito porque la batería se me estaba cayendo. Ahí estamos dibujando las paticas, we are drawing in the little legs, we go out and then down. I like to take my time, but like I said, it was, my battery was dying, no, it was already almost done. Les pido disculpas por hacer esto tan rápido, que ya explique la batería se me estaba cayendo, y ya es lo que estaba casi hecho. Y ahora con el blanco, el de Marin, otra vez, vamos a dibujar las telas de araña. And now with the white in Marin again, we are going to draw the spiderweb. me quedo una mas grande que la otra, pero no todas las telas de araña son lo mismo tamaño. One was bigger than the other, but either way, all of the spiderwebs aren't the same size, so it's okay. It don't have to be perfect. I really enjoy this look, I mean I liked it a lot. I could have done better, I know, but practice makes perfect. Este look de verdad que a mi me gustó, fue muy divertido hacerlo, no me quedo perfecto, pero la practica hace maestro, no? Bueno, ojalá que les haya gustado mucho 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 este look, a que les enseñe un poquito mas de como quedo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.